Música Aquí estamos esperando el desfile de Catrinas Hoy es primero de noviembre del 2019 Vamos a presenciar un desfile de Catrinas Aquí en Mexicali, Baja California Aquí viene ya el desfile Música Muy bien el altar, el altar de muertos, que bonito Música 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 La comunidad china participando, ven que bonito Música 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 ¡Gracias! 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 Aquí en Catedral va a haber un concurso de catrinas, de disfraces y vamos a ver que tal se pone ¡Gracias! 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 Este lugar era un cine ¡Gracias! ¡Gracias! Todas estas pinturas son hechas con granos, granos habloables de maíz, de fricol, de arroz. Música 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 Música